Felicidades por la compra de su vehículo. En este breve video, verá por qué muchos de nuestros clientes se llevan sus autos sintiéndose completamente tranquilos, sabiendo que la apariencia de su inversión está protegida contra el medio ambiente. Mientras que el fabricante gasta millones de dólares anualmente para entregar vehículos cubiertos con un plástico protector, en el momento que éste se remueve, su vehículo está expuesto a riesgos del medio ambiente. Durante el proceso de manufactura, la superficie de metal del vehículo es cubierta con una imprimación. Después se le agregan el color y una capa clara. Con la eliminación del plomo y disolventes de las pinturas de hoy en día, éstas se han vuelto más suaves y desiguales. Esto permite que la lluvia ácida, residuos de aves, savia de árboles y otros elementos contaminen la pintura, dejando que se pegue en los valles de la capa transparente y dañando la superficie del vehículo. Según la EPA, este daño por lo general es permanente y la única solución es volver a pintar el vehículo. Para prevenir este daño, la EPA sugiere el uso de uno de los revestimientos protectores que actualmente se encuentran en el mercado que dicen proteger el acabado original. Estos mismos elementos dañan los faros, llantas de aluminio y molduras de color negro. Nuestros productos son fabricados y probados para garantizar la máxima protección. Nuestros productos de protección interior contienen aditivos que no solo hacen el cuero o vinilo más flexible, también contienen un retardante de fuego para ayudar a prevenir las quemaduras. Con casi 50 años de experiencia, seguimos investigando y desarrollando fórmulas mejoradas que contienen lo último en avances tecnológicos. Nuestro producto más nuevo, Diamond Ceramic Protection, utiliza la nanotecnología para combinar la resistencia y el brillo de los elementos de cerámica y diamantes a nivel molecular. Es una revolución con patente pendiente en la protección de superficies exteriores de automóviles. Y también aumenta el lustre y el brillo de la pintura de su auto nuevo, de las llantas y de los adornos de plástico negro. Puede ver en esta demostración que cuando los elementos entran en contacto con su vehículo, simplemente se resbalan. Pruebas de terceros demuestran que durante una exposición simulada de siete años, los paneles tratados con la protección de cerámica de diamante retuvieron el 97.8% de su brillo, mientras que los paneles desprotegidos solo conservaron el 26.2% de su brillo. El mejor momento para aplicar la protección de diamante de cerámica es ahora, antes de que ocurra un daño ambiental permanente, arruinando las superficies de su vehículo. Ayude a que su nueva inversión se vea fabulosa con protección de diamante de cerámica, extremadamente resistente y sumamente brillante. Usted puede proteger su coche con nuestros productos de protección de apariencia, aplicados por técnicos capacitados en la fábrica. Respaldados con la garantía más completa de productos, tenemos todo cubierto. Tienes que verlo para creerlo. Simulamos daño ambiental aplicando pintura en aerosol y ácido de batería a la superficie de un vehículo con nuestros productos de protección aplicados. Vamos a añadir un poco de ácido de batería y calor, unos 500 grados. Con un poco de limpiador de pintura, nuestros productos protegen completamente el vehículo, manteniéndolo como nuevo. Parece que cada año los meteorólogos nos advierten que debemos esperar el peor invierno de la historia. Toda la nieve, agua-nieve, hielo y sal pueden ser muy perjudiciales para la delgada placa de metal en su vehículo. Nuestros aplicadores de productos profesionales aplicará nuestro preventivo de corrosión tixotrópica y productos de aislamiento de sonido a todas las áreas de su vehículo que son vulnerables a la corrosión, lo que mantiene su vehículo con una apariencia de concesionario y le da un manejo más tranquilo en los años venideros. Cualquier persona que lleva y trae niños sabe con qué facilidad puede resultar dañado el interior de su vehículo. Alimentos, derrames, mascotas, todos pueden arruinar su interior, pero con nuestros productos de protección interior, la tela, piel o vinilo de su vehículo están protegidos para que pueda conducir libre de manchas. Mantenga su vehículo viéndose hermoso, por dentro y por fuera, y proteja su nueva inversión con algunos de los mejores productos de la industria. SP fabrica sus productos en múltiples lugares de los Estados Unidos, mientras que proporciona una amplia formación y servicio al cliente de calidad. SP, protección total de autos.